Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este Bentley Blower de 1929 que resucita en una edición limitada y bueno, la automotriz británica volverá a construir 12 nuevos ejemplares de este clásico automóvil de preguerra es la primera vez que se reedita un auto de esta época y bueno, a continuación vamos a mencionar este tema bueno, cada vez más marcas se atreven a reeditar sus modelos más míticos o clásicos como quieran decirle bueno, aunque pocos son modelos tan antiguos como este Bentley Blower que Sir Tim Birkin construyó en los años 20 y bueno, es un modelo que ya en su día era realmente exclusivo pues, bueno, solamente se construyeron 4 ejemplares de este colosal bólido de carrera de la época de la preguerra y bueno, casi 100 años después Bentley va a construir 12 nuevos ejemplares, uno por cada carrera, la que participó el original para crear así según Bentley, la primera serie de continuación de un auto de carrera de preguerra y bueno, eso sí, no va a ser de manera inmediata sino que la división de Bentley, Maliner, dedicará los próximos dos años a este fin bueno, bueno, y es que resucitar un auto de hace un siglo y volver a fabricarlo no parece que fuera una tarea muy fácil bueno, para lograrlo los ingenieros de la automotriz británica desmontaron uno de los chasis y comenzaron a catalogar y escanear en 3D todas y cada una de sus piezas para crear un modelo digital bueno, a partir de ahí, todo el proceso de fabricación de estos históricos autos se realiza a la vieja usanza utilizando moldes y plantillas que se usaron en la época y herramientas tradicionales bueno, de esta manera se va a lograr que cada uno de los modelos sea idéntico al original salvo por determinados retoques realizados en PRO de la seguridad que hay en estos días bueno, mantendrá sin embargo su motor sobrealimentado de 4,3 litros con una fuerza con una potencia de 240 caballos de fuerza de potencia a 4200 RPM bueno, también su chasis de acero prensado, su suspensión de malesta semieléptica y amortiguadores e incluso su freno de tambor bueno, eso es lo que quería comentarles y bueno, con esto me despido adiós, camin fuera, chao